Hola amigos, un saludo especial para todos. Espero que se encuentren muy bien. En los próximos minutos hablaremos acerca del uso correcto de la araña de sujeción o también conocida como correa de sujeción de pacientes. Antes de empezar, quiero mandar un saludo muy caluroso y especial a mi gran amiga y colega Luisa Henao. Luisa nos sigue desde Medellín, Colombia, y día tras día nos deja saber que está súper, súper activa en nuestro canal, disfrutando todo nuestro contenido y también compartiéndolo con otras personas. Así que Luisa, muchas gracias por estar así de activa con nosotros. No te pierdas este video en el que vamos a hablar un tema de vital importancia. Ok, amigos, si bien es cierto hay tareas en la atención prehospitalaria que demandan de mucha actividad cerebral y de mucha complejidad cognitiva, hay otras tareas que son muy simples. El uso de la araña es una de esas tareas. Aunque a veces nos enredamos al momento de utilizarla, es un elemento muy fácil de utilizar. Voy a empezar a darte la primera recomendación. Y es que cuando te estés alistando para colocarte a disposición de un servicio de emergencias, practica un par de veces la actividad que probablemente vas a realizar. Una de ellas puede ser soltar este insumo o volverlo a instalar. Eso te garantiza de que en el momento que lo vayas a utilizar no te va a presentar ninguna falla. Eso mismo puedes hacer con las correas con las que vas a ajustar a tu paciente. Quitarlas y colocarlas un par de veces te va a garantizar de que en el momento que la necesites, vas a estar tranquilo y vas a saber hacerlo de la mejor forma. Ok, la primera recomendación que te voy a dar es una recomendación que a mí me ha servido muchísimo. Y es que en el momento que desprendas una correa, de inmediato la coloques nuevamente en el lugar en donde corresponde. Esto hará que si la correa se te suelta, no se adhiera con otra correa que no es la que le corresponde. Esto ocurre con mucha frecuencia ya que cuando llegamos al sitio, por afán o por atender rápido la situación, soltamos, soltamos, soltamos y no aseguramos. Y resulta que en el momento que vamos a utilizar la araña para sujetar a nuestro paciente, se nos enreda por completo. Ok, así que esa es mi primera recomendación. Algunos instructores y colegas le enseñan a sus estudiantes que retiren todas las correas del mismo lado, ¿cierto? Que retiren todas las correas del mismo lado y que dejen todas las correas del lado opuesto. Para favorecer a que la atención sea mucho más rápida. Yo no lo aconsejo mucho debido a que todos los pacientes no tienen el mismo diámetro o no tienen la misma circunferencia de cintura, de tórax y de piernas. ¿Qué es lo que pasa cuando tú haces esta acción en un paciente que es longilíneo o que es de contextura delgada? Probablemente te vaya a servir. Pero, ¿qué pasaría si sueltan las correas y en este caso tu paciente no es un paciente longilíneo, de poca talla y demás, sino que es un paciente con características obesas? Se te va a generar una dificultad porque probablemente la correa no te va a quedar centrada. No te va a quedar centrada, te va a quedar a uno de los lados debido a que ese paciente tiene más espesor y la cantidad de correa que soltaste, entonces no te va a funcionar. Por lo que tendrás que soltar nuevamente las correas que dejaste sujeta en la camilla al momento de soltarla. Así que, en otras palabras, es como hacer doble tarea. ¿Listo? Doble tarea. Tengan en cuenta que al momento de soltar la araña de sujeción, esta no quede debajo de la camilla porque en el momento que el paciente repose su peso sobre la camilla, te va a generar dificultades para poderla sacar. Si el paciente, en el peor de los casos, tiene una lesión flagrante de columna vertebral, lo ideal es no moverlo de forma insegura para no empeorar su lesión. Así que, si la correa queda por debajo de la camilla, esto te va a generar un estrés impresionante y una carga cognitiva que te generará frustración. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que eso ocurra. Como les mencioné, si en el peor de los casos, miren, la correa se les cae, se les suelta o algo, colocándola de la forma en la que yo les recomiendo, miren, yo la puedo tirar al piso, ¿cierto? Yo la puedo tirar al piso y recogerla nuevamente y nos va a quedar de la siguiente forma. Pero solo quiero que te imagines, si la correa no está nuevamente en su sitio original, ¿cómo quedaría esto? Sería un caos completo. Así que, hacerlo de esta forma va a garantizar mucha más rapidez en la atención. Si nunca lo has utilizado es primera vez, tú dices, bueno, ¿cómo la instalo? ¿Cómo la coloco? ¿Qué correas coloco de primero? Fácil. Lo primero que vas a identificar es que las correas, las correas que van en la parte superior del cuerpo, son unas correas de mayor metraje. Son más largas y tienen forma de V. Miren, tienen forma de V. A diferencia de las inferiores o de las que van en la región caudal, que son más cortas, mira, si yo la uno quedaría más o menos de este tamaño y no están en forma de V, sino en forma lineal. ¿Ok? Esta es una forma fácil de saber de qué forma voy a instalar la araña. Otra es que el reflectivo obviamente iría para la parte superior y como les indiqué al inicio, hay tareas muy simples en la atención prehospitalaria y que salen por simple lógica. Es lógico no colocar el reflectivo hacia abajo porque lo que queremos es que si estamos realizando tareas nocturnas, podamos ser visibles. ¿Ok? Podamos ser visibles. Entonces, fácil, tú dirás, bueno, ¿qué correa se coloca de primero? Según mi experiencia, según mis resultados, sugiero que la primera correa que ustedes van a colocar sea la correa que sujeta la pelvis. Porque si el paciente sufrió un accidente con un mecanismo de lesión significativo y tú sospechas que el paciente tiene un trauma en la cadera, sujetar la cadera hará que si hay alguna hemorragia oculta, una hemorragia que tú no has podido identificar, esta pueda estabilizarse. ¿Ok? Recuerda que la pelvis es una estructura que sangra muchísimo y que fácilmente puede matar a una persona sin nosotros darnos cuenta. Por último, amigos, entonces vamos a empezar con la sujeción pélvica, luego vamos a pasar a la sujeción toráxica y así sucesivamente vamos a ir descendiendo hasta poder tener nuestro paciente totalmente estable. Yo sé que estas enseñanzas referentes al uso de las camillas son subjetivas porque existen muchas formas de hacerlo. Estas recomendaciones que te acabo de dar para mi gusto, para mi experiencia, me han funcionado muchísimo. Me ayudan a minimizar tiempo, también eficacia para el desenlace clínico del paciente y te van a ayudar muchísimo porque van a impedir que te enfrentes a un estrés adicional por demora y por no saber utilizarla. Por último, recuerda el consejo que te di, haz un par de prácticas antes de colocarte disponible en la ambulancia para que tus tareas salgan muy fluidas. Este fue el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en un siguiente video.